La Universidad Pedagógica, junto con la Escuela Tecnológica e Instituto Técnico Central, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ofertan actualmente programas de calidad para los jóvenes de Kennedy. Y estamos hoy muy contentos porque estamos firmando el acta de inicio de un convenio, una alianza estratégica muy importante con el Fondo Local de Kennedy para poder fortalecer la educación superior pública de calidad para los jóvenes. Este convenio consiste en alimentar los temas de diagnóstico, seguimiento y acompañamiento para la dotación del nuevo edificio de las instalaciones de Kennedy con el objetivo de poder fortalecer la oferta académica de las universidades públicas en la localidad. Una apuesta que inició en el 2015 con la construcción de un edificio multicampus, hoy existe una prestación de servicio en unas sedes temporales que realmente van a seguir funcionando, pero ampliar la oferta académica implica por supuesto que estos lugares estén debidamente dotados. Sabemos que no puede ser cualquier dotación, tiene que ser una dotación que tenga un enfoque pedagógico, que acompañe la biblioteca pública, que acompañe los laboratorios, que entienda esta complejidad de prestar el servicio de la educación superior pública en nuestra localidad, que es un desafío enorme. Lo que nos queda es firmar este acta de inicio que va a dar lugar a un realmente un espacio maravilloso en el que vamos a encontrar alianzas estratégicas en lo que queda de estos cuatro años en una apuesta por la educación superior pública financiada con los recursos de los fondos de desarrollo local.